Soy Isabel Allende y junto a todos ustedes estoy conmemorando esta fecha que es por una parte muy dolorosa porque nos recuerda un momento terrible de la historia de Chile, pero también es una oportunidad para reflexionar sobre lo que tenemos en común, la democracia, el país, la chilenidad. Podemos estar juntos, no hay necesidad de vivir separados, odiándonos, hay que respetar los derechos humanos y lo que tenemos en común. Espero que en esta oportunidad todos podamos abrazarnos como un solo Chile.